Ministerio del Interior Como está previsto y por disposiciones expresas de la Dirección Nacional de Antirarcóticos y siguiendo la política de Estado nosotros hemos organizado un operativo en coordinación con la Fiscalía General de Estado en donde se han allanado aproximadamente unas 10 inmuebles en donde hemos visto que la intervención y la presencia policial ha dado sus frutos ya que algunas casas en donde cotidianamente nosotros teníamos la información que se consumía donde se vendía droga han sido abandonadas en efecto cuatro de estas viviendas han sido ya abandonadas existen tres detenidos, existe un alias Abuelo que nosotros sabíamos que era una de las personas importantes en el cerro que era distribuidor de droga incluso que tenía acopio, se ha encontrado con una dosis de heroína y algunas de cocaína Bueno, nosotros como Unidad Antirarcóticos de la Zona 8 ha sido prioritario la intervención en el Cerro de las Cabras nosotros no vamos a permitir que los microtraficantes se tomen este lugar y de ser el caso nosotros estaremos operando día a día si es que tenemos que estar en el Cerro de las Cabras todos los días en contra dándoles la lucha frontal a los microtraficantes, lo haremos Ministerio del Interior